Por mucho tiempo permití que esa persona a quien yo creía amar me viera como una opción más en su lista. Llegué a justificar sus comentarios que a mi entender estaban mal. Era tan sabio que me hacía creer que yo era la que estaba mal. Le seguía dando más oportunidades porque cada que descubría algo en él que a mí no me gustaba, yo lo perdonaba. Incluso decidí tapar sus imperfecciones y terminaba olvidándome de eso. Me costó mucho entender que está bien decir lo que pienso y lo que siento. Y si a esa persona no le gustaba escuchar mi opinión, culpa mía no era. Me costó bastante tiempo entender que yo merezco ser prioridad y no solamente una opción. Llegué un momento en que me cansé de dar todo sin recibir nada, de dar todo y recibir migajas. Me di cuenta que no hay nada más gratificante que quererme, cuidarme, complacerme y hacer todo lo que yo deseo. Sí, y hacerlo, pero por mí, no por alguien más. Conocerme, pasar tiempo a solas conmigo misma. Hubo un tiempo de mi vida en el cual empecé a pasar mucho tiempo sola y me dio pánico, miedo, ansiedad. Esto pasa cuando tienes muchas emociones acumuladas que en su tiempo no dejaste fluir. Pero en mi entender, yo sabía que necesitaba tiempo sola porque realmente no me conocía. El yo permitir que personas que supuestamente me querían me trataran como una opción fue una consecuencia de mi falta de amor propio y mi falta de experiencia. A pesar de todo, he sido muy creyente de Dios desde pequeña. Y no porque me lo hayan inculcado, no tan solo por eso, pero también porque yo he sentido su presencia y sus bendiciones al ver que Él responde mis oraciones. Muchos los llamarán ley de atracción, pero realmente todo está conectado. Y Dios fue mi salvación y el amor propio que fui desarrollando y que aún sigo desarrollando. Con el tiempo fui resaltando yo misma mis cualidades y me empecé a tratar como yo quiero que los demás me traten a mí. Entendí que cada quien es diferente y que las cualidades que yo tengo son únicas. Y que la manera en que yo me veo a mí, eso perciben las personas que yo conozco y que llegaré a conocer. Y si alguna vez te perturba el pasado, tú dices gracias. Gracias por esta experiencia, porque ya sé cómo voy a reaccionar si alguna persona quiere volverme a tratar como una simple opción. Es tan gratificante empezar a vivir por ti mismo. Y tenemos que entender que cada persona que pasa por tu vida es con un propósito y viene con una enseñanza para ti. No hay prisa amigos, la prisa la llevamos nosotros. Conócete, tú en el fondo, en lo más profundo de ti, tú sabes lo que mereces. No les permitas hacer contigo lo que quieran. ¿Por qué esperar que algún día esa persona te llegue a querer como tú esperas? Si puede haber otra persona ahí afuera que te lo dé todo sin pensarlo. No les permitas hacer contigo lo que quieran. No les permitas hacer contigo lo que quieran. No les permitas hacer contigo lo que quieran.